¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, bueno, pues a la gente que no me conoce, yo soy el tal Víctor. Levanten la mano a la gente que nos acompaña por segunda vez el día de hoy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Oye, la mayoría de la gente es la, muchas gracias por confiar en nosotros. Esperemos, vamos a hacerles reír un poquito. ¿Cómo se la están pasando? ¿De este lado? ¿De este lado? ¿Y de este lado? Eso, muy bien. ¿Vinieron señoritas el día de hoy? A ver, levante la mano a las señoritas que vinieron el día de hoy. Señorita. Es verdad, no, no, no es payaso. A ver, levante la mano a las señoritas que vinieron el día de hoy. ¿Señorita? ¿Señorita? A ver, ¿hace la mano? Señorita. A ver, ahora levante la mano a las señoritas de atrás. No, fíjense, les quiero contar que la otra vez nos fuimos toda la familia a un balneario. No manches, yo no quería ir, pero me convencieron, ¿no? Y ahí vamos, nos fuimos a las aguas termales de aquí. Y como somos, estamos bien podridos, nos sentíamos, íbamos a Disneylandia, todos. Vamos a las aguas termales, íbamos en camino, toda la familia fuimos. Y de repente que a mi abuela se le afloja el mastique. Y mi abuela, ay, quiero caer a mi hijo. Y luego mi abuelita está mal en el estómago. Mi abuelita hace como el Kentucky Frenchie, hace las que tiras. Puras tiritas, puras tiritas. Y pues ya mi abuelita se bajó el chinga mi abuelita. Y ahí va, ya no va a ver que agarró y se sentó como tortuguitas. De repente llegó un policía. Y me dijo, ¿qué pasó? Y yo, pues le dije, mi abuela está ganando. Pues sí, de que me lleven a mí, que se llene a mi abuela. No, que se la lleven a ella. Y va el policía, ¿no? Muy bonita, señora, muy bonita. Y mi abuelita. Muy bonita, me la voy a tener que llevar. Dice, ah, pues llévatela, mi hijo. Yo ahí la iba a dejar. No, entonces ya mi abuelita se subió. Ya nos fuimos. Toda carada. Se le quedó una tirita. Ya llegando a las aguas termales. No manches. ¿Alguien ha ido a las aguas termales de aquí? Ale, no te la manches. No manches, el agua, Dios mío. Ay, el agua está hirviendo. Méndiga, la bota parecía como para hacer caldo de oso. Méndiga, va hirviendo. Y luego tiene un termómetro. No sé, cuando tiene un termómetro, dice 40 grados. Más arriba decía, papacó de chicharrón. Sí, el agua, hirviendo el agua. Y luego, los señores que van, porque va mucha gente viejita. De hecho, a mí me convencieron, yo no quería ir. Y me abuelí de todas las familias. Ay, vamos, me comamos al balneario. Me dijeron, ahí puro cuero. Yo por eso fui, sí, puro cuero, pero colgando. Puro viejito, amiga. Puro viejito. Está más chingido este méndigo. Parece solo que eso es de su leche. No, puro viejito había. Y luego los señores que se meten en esa agua, usan chores hasta acá. Yo no sabía por qué. Pero ahora dice, porque estar metido en esa agua de 10 a 15 minutos, aquello se le hace a uno. Como cachete ese gato con flojera, así, pa, 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 pa. No, te pones una normal y se se te andan saliendo. Mejor hasta abajo, como pantalón. Y luego ya ven que hay un chorrillo donde sale algo así. Y luego ya ven que hay un chorrillo donde sale algo así. Gracias. No, entonces ahí estábamos y no andaba de chismoso. Donde quiera no hay nada lloviendo por acá, por allá. Y luego hay vestidores, como puro viejito. Se me hace muy curioso. No escuché ahí que me he dicho a las abuelitas ahí cambiándose. Era una señora se quitó él para siete. Y dijo, ay, está bien frío el suelo. Está bien, está bien. Estábamos chismeando ahí. No lo juro un señor que escuché. Ya sé. Ya ven que hay barro, ¿no? Se ve un curateo, ¿no? Entonces le digo a su esposa. Le dice, oye vieja. Oye, ya dile a tu mamá que se quite. Dije a tu, a tu mamá si va. Oye vieja, ya dile a tu mamá que se quite el barro de la cara. No manches, lleva como tres niños que los espanta. Que salen corriendo, chillando. De ver las cuateaduras ahí. Y dice a la esposa, mi mamá no se ha puesto nada imbécil. Aquí está. Aquí está. Perdón. Estoy en la de mentir, llevo por donde quiera. Ya no veníamos de regreso. Ya no venimos todos. Y yo me traje la camioneta. Y no sé por qué siempre que manejo mi mamá. Se pone de un humor. Se va peleando con todo mundo. Con todos. Y también conmigo. Pero con todos. Con todos se va peleando. Y ahí vamos, ¿no? Y ven nomás, ven nomás, vos manejase, güey. Hijo de, eres mujer. Alcánzame, fíjate la chingada. Por perdejas, como es, somos perdejas todas. Alcánzame, alcánzame. Yo nomás la alcanzaba para que se dé lujo de decirle. Fíjate cómo manejas, pendeja. Yo, amá, amá, cálmese, amá. Mira nomás el camión cargando en tercera fila. Bájame el bitito. Mis impuestos a los güey nos pago, ¿verdad? Amá, cálmese. Lo vas a atropellar, lo vas a atropellar. Ya lo vivo. Esfrénate, cabrón. Seguro, tragas telijas, güey. Amá. Amá, cálmese. Me dice, cállate, hijo de puta. Le digo, mamá. Me dice, yo sé mi cuento. Yo dije, si mi mamá lo dice, es por algo, ¿no? Está como el niño que le pregunta a su mamá. Mamá, ¿por qué? Si tú y mi papá son morenos, ¿por qué yo salí pelirrojo? Le dice, ay, mi hijo, para donde estuvo la fiesta, dale. Gracias a Dios que no ladras, cabrón. No, así son las mujeres. Así son, no manches. Las mujeres igual que el hombre. A ver, usted, señora. Usted. ¿Cuál es su nombre? Nora. ¿Usted quién cree que son más infieles? ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. La señora dice que los hombres. ¿Por qué los hombres? Sí, señora. ¿Usted es su marido? ¿Sí? ¿Cuántos años de casados? ¿O son hombres? ¿Cuántos? Trece. Ay, que aguante. Yo no me he casado, yo no me he casado, pero que un día me tengo que casar. No toda la vida puedo ser feliz. Eso me está sacando mucho de la boca. Este, señora. ¿Y alguna vez le enseñó fiel a su marido? Ah, nunca le enseñó fiel. Segura. Segura. ¿Y qué hacía ayer a las cuatro de la tarde en Walma con Carlos? Ah, no sabe quién es Carlos, señora. No sabe. A ver. ¿A qué por ser desgraciado? Pinche vieja, donde quiera se mete. Como ya no tiene programa, ahí donde quiera, ¿no? Que dentro de un madre yo con ese programa, la neta. Bueno, señora. Nora, ¿verdad? Nora, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, muchacha? ¿Cómo? Rosa. Rosa o Rosalda. Rosa, ¿usted? Berenice, era. Berenice, fíjense. Estaba buscando nombres así, fíjense bien, ¿eh? Yo no entiendo esto, este, que las mamás le ponen nombres largos a sus hijas para hablarles de un cachito nomás. Bueno, pero ella se llama Berenice y de seguro le dice Beren. ¿Verdad? A las Veros, ¿cómo le dicen? A las Verónicas, dirá, ¿ver? Uno le dice Mero también. A las Verónicas, ¿cómo le dicen? Vero. ¿A las Lorenas? Lore. Yo tenía una prima que se llamaba Penélope. ¿Cómo? De cariño le decíamos a la negra. ¡Muestra cariño! No, lo que está diciendo, en serio, la mujer es igual que fiel que el hombre. Lo que pasa es que la mujer tiene más talento para eso. ¿No? La mujer tiene una dualidad. Fíjense bien, esto es verdad, ¿eh? La mujer alcanza la madurez mental a los 15 o 16 años. Nosotros los hombres podemos andar en los 50 y en las mismas fregaderas de siempre. Es en serio, ¿no? Y así son las mujeres rápidas para todo. Está como la señora que iba entrando al hotel de paso y se encontró al marido saliendo con la amante. Y ella iba entrando con su amante. Oh, a la vieja le malo y le reclamó. Oye, yo fui de la fregada, nomás me faltaba que me anduvieras engañando con otra. Y mira, traigo un testigo. Así son de rápidas, ¿en serio? ¿En serio? Oh, así son, así son. No, y de vez en cuando, a veces les cae el cantón, la travese a un niño y le dice a su mamá. Mamá, fíjate que ayer... Ayer, ¿qué pasó, Chuy? ¿Qué miraste? Fíjate que ayer miré a mi papá. ¿Qué, qué, qué? Que besó a la sirvienta. La puso sobre la mesa. La puso sobre la mesa. Le quitó la ropa. Y le metió, y le metió, sí, ya, 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 ya te entendí, mi hijo, ya te entendí. Mira, mañana, fíjense, le dijo, mañana le dices a todos en la cena familiar para que se enteren todos. Y el niño, pues, inocentemente, pues, dijo que sí, ¿no? Mañana van a estar mis papás. Todos van a estar en la cena familiar. Entonces, ya el otro día en la cena familiar, dice, mi amor, Chuy, ¿qué te dije que les dijeras ahora aquí en la cena familiar? Ah, sí. El niño se paró y dijo, fíjense, les quiero decir que ayer miré a mi papá, que estaba besando a la sirvienta. La puso sobre la mesa. Le quitó la ropa. Y le metió el... Y le metió el... Amá, ¿cómo se llama eso que le chupas al vecino? Amá, ¿cómo se llama eso que le chupas al vecino? Amá. A ver, así va a cantar. No, así, así son. Así son, en serio. Una señora de allá del sur, se le murió el marido. Ah, entonces, ¿se le murió el marido? Amá. Hasta luego, ¿se le murió el marido? Amá. 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 No, se le murió el marido. No, la señora se andaba muriendo también. Y la señora... Y el árbol, ¿qué te fuiste, Carlos? ¿Qué te fuiste? Te acabaste el amor de orar. Y el árbol, el árbol, el árbol, el árbol. Ah, que me voy contigo. Ah, que me voy a morir también. Y la hija, todo bien preocupado. Ay, Dios mío, mi mamá, mi mamá se va a morir. Mi mamá. A ver, tráganle el alcohol, el alcohol. Y la señora, no, tráganle el musulito. Me lo voy a echar aquí. Y mi hija, ya que voy a morir. Y me voy a morir. Y ahí me duele la panza. De mucho dolor a ver el que sobra en la panza. Sobra en la barriga. Y ahí la señora, ya que voy a morir. Yo también, y ahí. Y ahí estaba todo con su revuelta ahí. En eso se descuidaron. Y la señora no va saliendo de un cuarto con un compadre. Arreglándose el vestido. El compadre abrachándose la camisa. Dice el comadre. Oiga, comadre. El marido ha entendido usted con sus calenturas. Oye, babosadas. Ay, comadre. Es que del dolor ya no sé ni lo que hago. Por la mañana yo me levanto. No me da ganas de ir a trabajar. Subala conmigo yo. Sepando que todavía me dejó. Ya no me la sé a mí, güey. Que dijeron todos. Ay, aparte de guapo, canta. Ay, lo amo. No. Y fíjense, hoy en día tenemos mejores medicinas. Mejores hospitales. Pero más enfermedades. ¿Sí o no? Imagínense, ya nos entró varias gripes muy graves. Por ejemplo, nos entró la del pollo. Que es labial. También nos entró la del cuerpo. Que es la porcina. Dios nos libre. Y nos vaya a traer la del burro. Para sacudir ese moco. Y imagínense que lo agarra el bostezado. No. Acabado. No, en serio. Tenemos, en mi mamá, es por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad del taco. Porque te vas muriendo como taco, primón, te mochano un dedo, luego una mano, luego una paquete. Como taquito te vas. Tengo un amigo que tiene tanta azúcar en la sangre que los líderes cañeros ya andan en pláticas con él. Si usted tiene diabetes, cuide que no le salgan hemorroides porque le pueden salir garapiñadas. Y aguas, aguas es con eso. También está el Alzheimer. Lo único bueno de tener Alzheimer es si conoces gente nueva todos los días. Está chido, ¿verdad? También está el mal de Parkinson. A la gente que tiene mal de Parkinson ya no le quieren dar trabajo. Pero a ellos todavía los pueden contratar en un conjunto musical. Tocando las marcas, ¿verdad? O echándole azúcar a los churros o queso, a las enchiladas, ¿verdad? Ya traen la técnica, la técnica, la técnica, la traen. O sea, todavía hay trabajo para ellos. También está una enfermedad, bueno, muchas enfermedades que uno se las provoca. El alcohol, las drogas, el cigarro, el cigarro. Mucha gente de hoy en día fuma. A ver, ¿lo va a tener uno a la gente que fuma aquí? ¡Calla! ¡Nadie! ¡Nadie fuma! ¡Ay, no! ¡Ay, el señor de aquel lado! ¡Ay, nomás! ¡Ah, qué está prohibido! No fuma. Bueno, pues lo solicito. Pero mucha gente fuma. Pero algo hace para los que fuman que el cigarro, ya dijeron, que da sida. ¿Sí? ¿No ve que el cigarro entra por la colilla? Así, la señora, pues sí. También. ¿Qué otra? Y luego empiezan, fuman mucho y luego empiezan con la tos. Tos, 200. Y lo peor es cuando empiezan con la tos. La tos también mata gente. Por ejemplo, yo tengo un tío que murió de tos. Tosió en un clóset que no era de él. Se lo quedó. Está como el amigo que llega a llorar a mi hija, desconsolado, pero es de su mejor amigo. Y, ay, Juan, Juan. Te moriste, Juan. Te moriste. Yo te dije que el cigarro te iba a matar, Juan. Yo, yo te lo dije que el cigarro te iba a matar. Llega la esposa y le dice, ¿qué está diciendo? Si mi esposo no murió por el cigarro, a mi esposo lo tapé yo un camión. Dice, sí, pero iba por cigarros o más que no se me apete. ¡Viva! ¡Viva! Ok, muchas gracias. Yo soy Vontán Víctor. Síganse divirtiendo. Gracias.